Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un luchador profesional. Te dedicas a dar exhibiciones de lucha libre, en las cuales has destacado bastante, ya que tus golpes son muy llamativos, por lo cual la gente ha comenzado a amarte como luchador. Tu representante te ha comentado que en los próximos días, tendrás una lucha en un torneo, en el cual esperas poder ganar una buena cantidad de dinero. Llega el día de la lucha, sales al cuadrilátero. Y te sorprende la gran cantidad de personas, que han asistido al evento esta noche. Comienza la lucha. Comienzas a dar, unos pequeños saltos. Y llega el movimiento del oponente. 21 de marzo 2015. Tijuana. Incidente. La muerte del hijo del perro Aguayo. Enviado por Moloc Tomás. Han pasado años desde que me mudé a mi apartamento. He vivido con mi compañero de cuarto, durante mucho tiempo. Y nunca hemos tenido ningún problema con insectos o plagas. Sin embargo, recientemente eso ha cambiado. Ya que durante los últimos meses me he dado cuenta, de que han comenzado a aparecer pequeños bichitos molestos, por todos los rincones de mi apartamento. Hago mi mejor esfuerzo para deshacerme de ellos, pero siempre llegan más. He comenzado a pensar que hay algo sucio o maloliente, lo cual continúa atrayendo a los insectos. Sin embargo no puedo encontrar que es eso que los atrae, ya que siempre me aseguro de lavar los platos, evito dejar comida afuera, evito dejar ropa sucia en el suelo, incluso lavo el baño frecuentemente. Estoy seguro de que debe haber algún nido secreto, donde estos seres se procrean y esparcen sus inmundicias. No todos son de la misma especie, algunos insectos son mucho más grandes que los otros, no soy un experto en insectos, así que ni siquiera puedo decir si son cucarachas o no. Probablemente estén ocultos en grietas tan profundas, que sería casi imposible saber de dónde provienen. Supongo que todo lo que puedo hacer es simplemente aplastarlos, una y otra vez. Ya que es mejor que no hacer nada. Quizás se pregunten qué piensa mi compañero, sobre esta situación. La verdad es que a mí también me gustaría, sin embargo no creo que me quiera responder, pues no se ha movido en años. 2001, Canadá, incidente, los insectos, enviado por Ericho. Tu cumpleaños se aproxima. Has esperado esta fecha durante mucho tiempo, ya que ya tienes en mente, qué regalo te gustaría recibir. Lo has recibido. Tus padres te han regalado un balón de fútbol, con el cual jugarás por muchas horas. Pasan los años, y tu pasión por el fútbol, se ha convertido en tu vida, logrando ingresar en pequeñas ligas de fútbol, escalando a través de los distintos clubes, logrando llegar a un equipo de primera división. El Mundial ha llegado. Y después de muchos encuentros. No puedes creerlo. Tu equipo ha llegado a la final del Mundial. Se preparan en los camerinos. Y a pesar de que estás algo nervioso, sabes que has reunido lo suficiente, para llegar hasta este punto de tu vida. Salen a la cancha. Y comienza el torneo. Quedan 5 minutos para que acabe el partido. Ambos equipos van empatados. Tu compañero recupera el balón. Se aproxima la portería. Te da un pase burlando a los defensas. Recibes el balón. Pateas. No puedes creerlo. Han ganado el Mundial. Y todo gracias a tu gol. Hijo. Por fin despertaste hijo. ¿Y la copa? ¿Dónde está la copa? Hijo después de todos estos años, por fin despertaste. 6 de octubre 1988. Japón. Incidente. El episodio perdido de Supercampeones. Enviado por Eder Zúñiga. Eres un niño. Vives en compañía de tu mamá y tu papá. Sin embargo durante los últimos días, has notado que tus padres han comenzado a discutir, un poco más de lo normal. Pasan los meses. Y tus padres han optado por divorciarse, debido a que sus problemas en la relación, les han impedido continuar juntos. Tu mamá. Ha conseguido una nueva pareja. La cual no conoces. Sin embargo has comenzado a sospechar, que está saliendo con una persona, ya que últimamente se ha visto más feliz, al mismo tiempo que ha comenzado a salir con mayor frecuencia. El día de hoy conocerás a la nueva pareja de tu mamá, puesto que ésta ha decidido, que por fin es tiempo de conocerte. Saluda hijo. Ella es mi pareja. Una mujer mamá. Sí hijo. Ella es mi pareja. Y te tengo una noticia. Para que se conozcan mejor. Te quedarás en casa de ella por unos días, en lo que yo salgo de la ciudad. Bueno, espero que la nueva novia de mi mamá, pueda quererme igual como ella me quiere a mí. 2011. Venezuela. Incidente. Quemado con cigarros. Torturado y... Por la pareja de su mamá. Dayan González. Enviado por Mike Kenji GD. Eres un militar. Te encargas de patrullar la ciudad junto a tu equipo, ya que durante los últimos años, la ciudad se ha visto sometida por el narcotráfico, puesto que muchos de los pequeños cabecillas, han comenzado a comprar propiedades dentro de esta ciudad, desde las cuales preparan cargamentos de droga. Sin embargo al operar con un perfil bajo, es algo complicado distinguirlos de la población civil. Un reporte les ha sido dado, y han descubierto una de sus casas de seguridad, en la cual al parecer se oculta un grupo de sicarios, salen de su base, y comienzan el operativo. Llegan a la casa de los sicarios, y tal parece que los reportes han sido precisos, comienza el operativo. Después de haber entrado a la casa de los sicarios, han logrado neutralizar a la mayoría, sin embargo uno ha logrado escapar, sales rápidamente detrás de él. Alcanzas a verlo a la lejanía, y lo detienes con un disparo. Te acercas lentamente a aquel sicario el cual se encuentra neutralizado en el suelo, y conforme más te acercas, te das cuenta de que aquel sicario te resulta familiar. No puede ser. Aquel sicario es tu viejo mejor amigo de la escuela, el cual alguna vez estudió contigo, pero que por cuestiones del destino abandonó la escuela. Y nunca más volviste a saber de él, pero ahora has descubierto que fue de él, durante todos estos años. Lo siento mucho amigo, pero si no eres tú seré yo. 2010. Tijuana. Incidente. Un viejo amigo. Enviado por Matis Román. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.